¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Paula Fesina, yo soy parte del servicio de anestesia y de la sección dolor. Y la idea con esto era dar un pequeño, un breve resumen de lo que nos atañe a nosotros, de cómo manejamos el dolor, cómo lo abordamos y qué herramientas tenemos actualmente. Ah, ahí está. Bueno. Bueno, me fui. Perdón, ¿eh? Me funciona al revés la computadora. Me funciona al revés. Voy para atrás y me... ¿Cuál es la computadora? No. Atrás, atrás. No, porque tengo que ir una por una. ¿Ves? ¿Eso es para arriba? ¿Eso es para arriba? ¿Eso es para arriba? Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno. Ahora sí. Bueno, un poco arrancar por lo que es la definición de dolor, algo que ya todos conocemos, porque es una definición que se establece en 1978, que es la clásica definición de hablar de dolor como una experiencia sensorial y emocional, desagradable y vinculada con una lesión real o potencial de los tejidos. O descrita en términos de dicho. Ahora, entre el 2018 y el 2020, se plantea modificar esta definición de dolor a una que incluya una parte, no sé si se ve el cursor, en donde se habla de asociada o similar a la asociada del daño tisular real o potencial. Y se agregan unas notas adjuntas, como ser. Que tener en cuenta que el dolor es una experiencia que es personal. Asimismo que el dolor y la no excepción son dos conceptos diferentes. También se toma del dolor como un concepto en sí. Es decir, que se plantea que a través de las experiencias de vida las personas aprenden desde el dolor. Asimismo que el informe del dolor, es decir, lo que manifiesta el paciente, tiene que tomarse como lo manifiesta. Y que no solamente la descripción verbal es la forma de expresarlo al dolor. Asimismo que el dolor, que en general uno asume que cumpliría una función adaptativa, también podría desencadenar efectos adversos. La Sociedad Española de Dolor también propone incorporar que si el dolor persiste sin remedio para alterar su causa, sus manifestaciones, se va a convertir en una enfermedad por sí misma. No excepción sabemos que es aquel fenómeno biológico en el cual desencadena, a través del estímulo nocivo, una respuesta inflamatoria, no inflamatoria, pero desencadena lo que la persona percibe como dolor. Es decir, que el dolor es la respuesta a esa nocicepción y que se genera en la médula y en el cerebro y es lo que se hace consciente. Existen diferentes tipos de dolor. Dolor agudo y crónico. El dolor crónico, que es lo que a nosotros nos atañe ahora, se la considera como una enfermedad, es aquella que puede persistir más allá de que se resuelve la lesión, es aquella que no tiene una función protectora, que dura más de 3 a 6 meses, y que además está asociada a alteraciones del comportamiento. Clásicamente sabemos que la ansiedad, la depresión y el insomnio son aquellos acompañantes de lo que es el dolor crónico. Mismo los fenómenos de catastrofización que mucho vemos en los pacientes del consultorio. Bien. El dolor puede ser nociceptivo o no nociceptivo. Dentro de nociceptivo sabemos que es somático visceral y no nociceptivo como neuropático o nociplástico. Un poco la distinción entre estos dos últimos. El neuropático sabemos que es aquel causado por la lesión del sistema somatosensorial, pero el nociplástico es un concepto nuevo que se origina hace poco tiempo en el cual se lo considera un dolor que nace de la nocicepción que está alterada. Es decir que no hay evidencia de que es una lesión per se clara a nivel disular. Dolor crónico entonces es aquel dolor que persiste por más de 3 a 6 meses. Que persiste inclusive luego del tiempo habitual de que una enfermedad aguda se resuelva. El camino de dolor que ya conocemos que comienza en la transmisión en donde los estímulos se convierten a través de receptores especializados en impulsos eléctricos. Se transmiten, se pueden modular a través de lo que es el sistema modulador descendente es aquel que implica mecanismos inhibitorios que van a controlar lo que ingresa o no al sistema central al sistema nervioso central y la percepción que es cuando este estímulo se hace conciencia. En la fisiopatología del dolor incluimos lo que es la sensibilización tanto periférica como central. Dentro de la sensibilización periférica entendemos aquellos mecanismos que implican una disminución del umbral de descarga de estos receptores periféricos. Por ende va a implicar una frecuencia aumentada de descarga de los receptores. Asimismo actividad espontánea a los mismos e hiperalgésia a los mismos. Esta etapa cuando se inicia la sensibilización periférica todavía es reversible siempre y cuando actuemos y administremos fármacos que nosotros llamamos antiperalgésicos. Estos logran frenar el avance hacia una etapa irreversible en donde predomina la neuroplasticidad. Por neuroplasticidad entendemos aquel fenómeno en el cual el sistema desmodulador descendente pierde esa capacidad de modificar esta información que ingresa. Por ende va a haber un desacople una falta de relación entre el estímulo y la respuesta. Llegamos a un momento en el que los estímulos no van a ser necesarios para generar el dolor. Y entramos entonces en el concepto de la sensibilización central que es algo que se la toma en cuenta hace no mucho tiempo pero que se han planteado diferentes definiciones para el mismo. La IAS en el 2012 habla de tal como un aumento en las respuestas de las neuronas no exerciativas a descargas asferentes normales o subumbrales inclusive. Sí sabemos que está caracterizado por la lodinia por la hiperalgesia secundaria dolor espontáneo y dolor persistente. Y también entramos en lo que es el conjunto de síndromes que se caracterizan porque presentan sensibilización central. Estos son más frecuentes en las mujeres y como todos sabemos la fibromialgia es quien forma como la enfermedad patrón de este complejo conjunto de síndromes. Bien. Cuando queremos abordar el dolor empezamos por diagnosticarlo. En el 2010 el EPM es un programa de entrenamiento plantea algo muy básico detrás del acrónimo rata que es cómo diagnosticar este dolor y para ello va a ver que primero reconocer cuál es el síndrome doloroso que está predominando en el paciente. Analizar ese dolor tratar aquellos síntomas que acompañan y volver a evaluarlo constantemente porque a veces hay síntomas que tapan cuadros dolorosos o que inclusive se solapan unos con otros. En la semiología del dolor es importante el interrogatorio predominantemente y siempre tener en cuenta con el acrónimo Alicia la antigüedad la localización la intensidad que presenta las características si rabia atenúa o aumenta. Tratando de ser un poco más objetivos y tratar de cuantificar el dolor para ello tratamos de usar lo que son las escalas. Las escalas pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Las unidimensionales que son las que más frecuentemente utilizamos nos dejan un poco cortos en función a lo que es la complejidad no nos permite evaluar la complejidad de la experiencia dolorosa y son difíciles de comprender en pacientes que tienen problemas complicados. De todos modos dentro de las mismas la escala de evaluación verbal es quien nos permite nosotros evaluarlo en estos pacientes. Estos son ejemplos la escala visual o de valoración numérica que es la primera de todas es la que más utilizamos. Es decir, plantear la paciente del 0 al 10 cuál es su valor y ir contrastándolo a lo largo del tratado. Dentro de las escalas multidimensionales que implican un poco también a la subjetividad del paciente tenemos el cuestionario de dolor de martirio. También escalas para dolor neuropático como el cuestionario de N4 que también muchos lo utilizan acá y en pediatría como que también los usamos mucho con los pacientes con los que por ahí es más difícil el diálogo las escalas donde utilizan caras para representar el dolor. Un método de abordar el dolor para nosotros es el tratamiento farmacológico lo que tenemos a la mano es con lo que generalmente comenzamos los tratamientos y a la cabeza nuestra mano derecha son los analgésicos los analgésicos los podemos clasificar dentro de los de clase 1 son aquellos que usamos para el dolor nociceptivo los de clase 2 para el dolor neuropático nociclástico y los de clase 3 siempre como adyugantes de los anterior dentro de los de clase 1 tenemos a los opioides que asimismo tenemos de dos tipos los típicos y atípicos los aines y el paracetamol bien un poco de opioides dentro de los opioides nosotros tenemos a la morfina que es el fármaco patrón y el estándar de comparación de todos la morfina es de los medicamentos que más utilizamos con los pacientes de dolor crónico junto con otros opioides mayores opioides potentes pero tengamos en cuenta que los opioides tienen gran eficacia más que nada en el dolor nociceptivo y no tanto en el dolor neuropático excepto los que son los opioides de tipo duales o de clase 2 que son aquellos que tienen no solo mecanismo de acción opioide sino mecanismo no opioido es decir a través de lo que son por ejemplo el receptor NMDA transportador de serotonina y dentro de estos ubicamos al tramadol y a la metadol otros analgésicos de clase 2 donde ubicamos a la mitrexilina duloxetina y benlafaxina y tengamos en cuenta también que nos suele suceder a nosotros que estos fármacos los utilizamos en dosis bajas para el dolor crónico puntualmente la mitrexilina no sucede que le modifican las dosis de otros médicos tratantes y cuando llegan a la consulta vienen con dosis mundial que a nosotros ya nos excede en el tratamiento nosotros manejamos dosis bajas la mitrexilina que es lo que está demostrado que funciona para el dolor bueno y antiepilépticos como claro y menos también arrancamos generalmente por 12 12,5 para hacerlo a la mitad hay que esperar siempre transmitiendo al paciente que hay que esperar y también uno controla la ansiedad el paciente llega a la consulta y le aumenta entonces medio más y también tener en cuenta que no es un tratamiento único que generalmente viene acompañado con combinación de otras aplicaciones bien bueno y como opciones también tenemos los bagapentinoides que utilizamos mucho y la lidocaina que tiene un gran efecto como fármaco antiperalgésico clase 3 dijimos que se utilizaban como adjuvantes la clonidina decimletomidina ketamina y en estudio todavía no acá en el país es panamina bien un poco de los fármacos antiperalgésicos siempre tienen que estar presentes en lo que es el dolor neuropático porque logran disminuir o controlar esta sensibilización periférica o central bueno y cuáles son no sé si llega a ver ketamina agapentinoides plasimiasolinas alfa 2 y la lidocaina antécicos locales protocolos de tratamiento del dolor neuropático hay muchos pero a grandes rasgos siempre tratamos de priorizar lo que es la administración enteral de las drogas en caso de dolor neuropático agudo intenso se puede administrar de manera endovenosa y en casos de dolor refractario reagudizado crónico es cuando utilizamos estos bloques analgésicos endovenosos que es lo que nosotros hacemos a menudo también con los pacientes bueno dolor neuropático agudo por vía oral primera línea siempre usamos los opioides de clase 2 en agudo y lo podemos administrar con gabapentinoides o con antidepresivos como la micustilina ahora si estamos ante un caso severo pasamos a una infusión endovenosa también con opioides de clase 2 y como ejemplo nada más para lo que es el dolor neuropático crónico para mostrar que en este tipo de patología tratamos de arrancar por analgésicos de tipo no los de clase 1 es decir vemos acá por ejemplo que los opioides están puestos como segunda línea de tratamiento por eso arrancar con gabapentinoides o con antidepresivos y a medida que vamos viendo el paciente y esto lleva semanas agregar o no un segundo fármaco un tercer fármaco y eventualmente un opioide y siempre tener en cuenta que si estamos en un dolor neuropático el opioide que nos va a interesar agregar es uno de clase 2 llamado lometadona bien pacientes que ya son refractarios con cuadros dolorosos de larga data les podemos hacer infusiones en bloques analgésicos que toman 3 a 5 días de infusión 2 a 4 horas por día con 5 o 7 días de control clínico estos pacientes con infusiones no opioides lidocaina clonidina fetalina etc son procedimientos ambulatorios que tienen muy buenos resultados y disminuyen el requerimiento de opioides que es lo que nos importa con estos pacientes también tenemos tratamientos no farmacológicos terapia física quinesio todos los que ya conocemos pero queríamos recalcar para nosotros la importancia de tener un paciente en una terapia física o psicológica o psiquiátrica para tratar principalmente los acompañantes del dolor que hacen al paciente tener una mala calidad de vida es decir tratar el insomnio la depresión la ansiedad también de la mano tenemos el intervencionismo mínimamente intervencionistas son las inyecciones la proloterapia la endoproloterapia infiltración de articulaciones ya pasamos a algo intervencionista que son los bloqueos neuroaxiales diagnósticos o terapéuticos con corticoides anestésicos guiados por razas o por hipografía el concepto acá sería llevar el antiinflamatorio al sitio dolor local tratar de administrarlo lo más cerca posible bueno bloqueos simpáticos radiofrecuencia colocación de bombas neuroestimulación bueno y un poco lo que hacemos en el consultorio nosotros manejamos o vemos a pacientes con dolor crónico no oncológico como más prevalente patología que tenemos en el consultorio es la patología de columna episcopatía y posoperatorios con alguna fallida y neuralgias diabética posherpética lo más frecuente ¿Quién asiste a la consulta? nosotros recibimos pacientes que tengan un diagnóstico confirmado o que esté en estudio pero que se sepa qué es lo que desencadena de su poder doloroso y que sea un paciente cuyo tratamiento haya sido refractario un tratamiento adecuado o que no sea posible el tratamiento químico es decir estamos por así decirlo en las últimas líneas de atención del paciente los requisitos que le solicitamos para que vengan a la consulta y las intervenciones que ofrecemos tratamiento farmacológico eventualmente en pacientes adecuados el tratamiento intervencionista y haciendo siempre hincapié en el acompañamiento por kinesiología fisiatría psicoterapia y nutrición eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo